hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a sticks master of shadows y seguimos aquí en la campaña del pequeño sticks nada seguimos subiendo por aquí vamos a ver si aquí hay algo parece ser que aquí no hay nada tiene que poder entrar y no creo que sea con este no era al 2 no alumno no destruimos el clon y entonces algo cierto eso tiene que ver pero es esto no lo que tengo que robar reliquia la campana vale miro y la vale está en la derecha vale vale ahora lo entiendo o sea yo mirando desde aquí es el de allí es el de la derecha donde está el tesoro vale 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 vaya tela tengo que subir hasta aquí para saber dónde estaba el tesoro sí 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 es el de allí donde está el tesoro pues ahora desde aquí arriba este de espaldas es este vale pues nada ya sabemos dónde está y parece hemos subido tanto respuesta sí para eso hemos subido tanto vale pues ya sabemos nuestro próximo objetivo nuestro próximo objetivo es saquear lo que sea que haya ahí vale así que el juego te da pistas y cosas bueno está bien está bien y no me deja entrar ya me han dicho que naranjas de la china ya lo suyo es ir hasta allí pregunta es cómo voy yo hasta allí hoy voy voy no puede ser bueno chicos tenemos que hacer todo esto nuevamente qué es lo bueno lo bueno es que ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo malo es que bueno pues nada volvemos a matar a estos dos a la más no hay sitio para más frascos de ámbar me ha dicho me caches en la madre venga 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 total ya no tengo que subir arriba pues es como si hubiese bajado pero más rápido nada hay estamos de hecho no se ha activado nada pero bueno que me sirve me sirve al menos sabemos dónde tenemos que ir vale vamos a ir corriendo la pregunta es cómo bajó yo de aquí en cada respuesta que se me ocurre por aquí así que es una mala respuesta no me gusta en absoluto Venga, aceptamos Vale, a ver Agarrarse, bien Agarrarse, bien Bien Vale Bajamos Venimos por aquí, por aquí Y vamos a salir, a ver, a ver A ver, venga Lo que no sé es dónde está ¿Qué tengo que hacer con la reliquia? Eso es lo que no sé Ni dónde está tampoco ¿Y cómo subo yo hasta aquí arriba? O cómo bajo yo hasta donde tenga que... Vale, entremos Está ese hombre por ahí, patrullando De hecho hay dos hombres Vale, se han chocado Están ahí bailando Estos bugs buenos y guapos Cuántísima gente Nos mantenemos aquí Me cachis en la mar Me cachis Y no los puedo matar Porque está ese hombre Ah no, ahora ya no está Vamos Vamos, vamos, vamos Lo encontrarán Evidentemente No pasa nada ¿Veis? Aquí alguien lo ha encontrado ¿Veis? Trae a mí al hombre Que mató a la... Entendido Entendido Y aquí nosotros ahora igual Podríamos correr hacia allí Pero que va Hay demasiada gente Vale, vale O sea, aquí es una distancia prudencial ¿Quién era el bellaco que lo mató? Venga, venga, venga A ver, ya será menos Ya será menos Ahora todos iréis súper amigos Venga, aquí hay uno que ya se ha calmado Eso, eso Eso, eso Soy imposible de atrapar Ahí está Tendremos que correr Corramos Corramos, corramos, corramos Me caches en la mar ¿Pero por qué? Ah Yo diría que sí que se llega a meter debajo de él No, igual si te persiguen, ¿no? Eso puede ser Uf Me he visto yo ahí en peligro, ¿eh? Bueno, pues vamos a tirar por otro lado Por otros derroteros Dos Y van muy juntitos Eso es malo para el negocio Muy malo Por cierto Por cierto, esto me lo tengo que beber Por si acaso consigo robar a alguien En alguno Ahí está Lo vas a lamentar Yo me he llamado a enano Y no sé si soy enano Soy pequeño Soy grande O que soy Vente, vente, vente Vale No nos queda otra que esperar Esperaremos Y ya está Esperaremos y atacaremos Cuando se relaja un poco Aquí el asunto Ah, sí, me gusta Que te des por vencido Ah, estabais los dos demasiado juntitos Me veníais mal Para mataros Así que Creo que he hecho lo mejor Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Como no sabemos el timing que tiene Y los dos tienen el mismo timing Porque estaban juntos Juntos, juntos, juntos Y eso se me hace raro Vale, a ver Que más tenemos Frascos de ámbar La declaración Tenemos que beberlo Cuando suena El latido es el corazón Y ahora habéis oído alguna vez Eso suena Porque Estaba a punto de verme No sé quién iba a estar a punto de verme Bueno, estos ya están Así que vamos a hacer una cosa Vamos a irnos Podríamos ir por aquí abajo Pero es bastante peligroso Así que venga Nos vamos a ir por aquí Que es muchísimo menos peligroso Ya lo sabéis todos Vale, llegamos Claro, es que esto de aquí abajo Está infestadísimo Y no es fácil Quitarnos a todos estos del medio Aunque yo creo que lo suyo El principal sería Quitarnos aquellos de ahí A esos ¿Cómo quitárnoslo? Pues De momento no tengo ni la Más remota idea Pero Igual viniendo así por aquí Ojo que igual me pillan Ojo que tampoco tiene muchos más sitios Para donde ir Vale Uy, uy que me caigo Vale, por allí he podido bajar Por aquí no Y lo que yo busco Debe estar por allí Cuantísimo enemigo A ver Bajamos por aquí Y si en lugar de bajar por ahí Bajamos por aquí Tendremos más posibilidades Igual sí Vale, vamos a guardar Y ya sabéis que estas cosas A Alder no se le dan nada Nada, nada bien Venga, a ver Ese hombre está durmiendo Representa que está durmiendo Vale, vamos a bajar por otro lado Vale, este hombre está muerto Y si bajásemos por aquí A ver, probemos Vale, estamos aquí abajo Perfecto Y este no nos ha visto Perfecto Mejor todavía A ver, a ver, a ver No debía alentar a nadie Y encima acabo de encontrar Una moneda Espero que no miren por aquí Y después a ese Lo tiraremos para abajo Parece que me consume Mucho menos Lo de la invisibilidad Ya lo habéis visto Uff Qué tensión Esos son ahí en plan A ver, qué ha pasado Qué ha pasado Qué ha pasado No ha pasado nada Vale, bien Bien, 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 bien Como ya hemos matado un par Vamos a guardar nuevamente Ahí estamos Aceptamos Y venga Seguimos Seguimos para bingo Está muerto A ver Va a ver el cuerpo Y ahora se va a venir para aquí Consiguió que lo mataran Y tanto Vamos a limpiarlo De manera inversa Antes tenía pensado Limpiarlo De izquierda a derecha Y ahora vamos a limpiar Al revés Vale A ver ¿A quién buscas? Claro, lo bueno es que no sabe Que nos hemos metido por aquí Y como no lo saben Bueno, en esa hora ya Lo hace bien Vale No siempre va a buscar De donde estás tú En esa hora ya Lo hace la mar de bien Vale Vale Ya se ha relajado Muy bien Pues nada Nos vamos a venir aquí Vale Y lo ocultamos Fijaos Un pasillo Este pasillo Me hubiese podido venir bien O no Y este es el caso De que ni bien ni mal Este pasillo La verdad es que Me ha dado Absolutamente igual Que estuviese aquí ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo desde aquí? Nada Entonces lo que busco ¿Dónde está? ¡No! No quería hacerme invisible Entonces lo que busco Si no está aquí abajo La famosa reliquia esta ¿Dónde estará? Qué raro Qué raro Qué raro Bueno Tenemos que seguir Con la limpieza Así que venga Andando O corriendo Eso ya Como lo vean mejor Ellos por aquí Vale Muy bien Vale Después de este último salto A ver por dónde podemos ir Vamos a ver El arco de cosas Vale Nada Nada Y nada Vale Ahí está este señor Que si vamos allí Y lo matamos Pues no sé Qué pasaría Ahora mismo malo Porque se está viniendo Ese hombre hacia aquí Yo creo que aquí No nos debería ver Vale Sacamos a este hombre De aquí Matamos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Cogemos el cuerpo Y lo guardamos Ahí Muy bien Vale A ver ¿Quién hay? ¿Ahí hay un hombre? No No hay hombre Bien 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 Pues algo que tenemos A nuestro favor ya Hay un hombre Que ya no está Esto es aquí Hacia dónde van Ups Estoy muerto Aunque ya se si no habrá este Estoy más muerto Es palazo Y dagazo Es que hay de que digo Y dagazo Y lanzazo Uff Bueno Yo esto lo voy a dejar por hoy Vale Ya estoy así un poco Madre mía Estoy ya que no puedo más Así que nada Este episodio lo vamos a dejar aquí Vale Que es bastante Es bastante difícil Nada Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribiros Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Adiós